En las bases llenas estamos con Harleen García, relevista de los Gigantes de San Francisco. Harleen, primero preguntarte, ¿qué significado especial tiene volver a enfrentar a los Marlins, equipo que, bueno, te dio la oportunidad de debutar aquí en Grandes Ligas? Primeramente, un placer poder conversar contigo. Sabes que los Marlins siempre van a ser mi segunda casa, siempre es un placer venir aquí a Miami, compartir un poco, comer la buena comida que hay aquí, jugar en mi antigua casa. Y saludar a mis amistades. Harleen, un equipo de los Gigantes de San Francisco que tiene muchos jugadores jóvenes esta temporada, la temporada pasada también lo vimos. ¿Cómo es el apoyo de los más experimentados, tanto en el bullpen, tanto jugadores en el campo como de Eban Longoria, Brandon Bale y Brandon Crawford, entre otros? Sí, más que todo, de ser un equipo somos una familia, trabajamos ayudando unos al otro. Aquí nadie está por encima de nadie, todos somos iguales. Y tenemos un buen grupo, tenemos mucha experiencia, tenemos mucho talento. Y tratamos de conjugar todo eso, de conjugar todo eso para tener éxito en el terreno de juego. Durante 2020 tuviste una impresionante campaña donde solo permitiste una carrera limpia en toda la temporada. El año pasado también te viste con mucho control. Y quiero saber cuál fue tu ajuste en cuanto hiciste el salto de los Marlins a los Gigantes. ¿Qué ha cambiado en ese Jarlín García de antes al de ahora? Sí, sabe, hubo muchos cambios, muchas más vivencias, nuevas experiencias, nuevo equipo. Traté de poner la pieza en su lugar, de mantener una buena rutina de trabajo, un mejor enfoque, descansar más, cuidar más mi cuerpo. Y yo creo que esa es una cosa que más me ha estado dando resultados. El equipo de los Gigantes de San Francisco sorprendió en las últimas dos temporadas. Siempre obviamente están los Dodgers de Los Ángeles y los padres de San Diego en la división como favoritos. ¿Existe alguna presión para los Gigantes de San Francisco, para el equipo? ¿Sientes que el equipo tiene una presión esta temporada de volver a repetir lo que ya hicieron y demostrarle que no fue suerte o simplemente a seguir jugando pelota? Muy buena pregunta, porque es una pregunta que todos se hacen. Yo creo que la clave de la situación es el trabajo. ¿Sabes? Nosotros estamos trabajando diariamente, estamos trabajando duro, día por día. Nosotros tratamos de apresurarnos y de ir juego por juego, como el año pasado. Arlin, Clásico Mundial de Béisbol se acerca, ya lo anunciaron. ¿Qué significaría para ti representar el uniforme de República Dominicana en el próximo Clásico Mundial de Béisbol? Poder representar mi país sería la mejor satisfacción que podría tener. Pueden servir a mi país, hacerle un sentido orgulloso a mi país, a mis seres queridos, a mis pedacitos de tierra pedo de Urán. Y nada, estamos trabajando para eso. Yo creo que si Dios lo permite y seguimos saludables, vamos a estar por ahí colados. Por último, Día del Padre se acerca y quería saber si tienes algún mensaje que nos diga qué significa tu papá o qué significó tu papá para la carrera que lleva Jarlín García. Mi padre lo ha sido todo, es mi superhéroe, es la persona que admiro, la que me publicó los principios y valores que tengo hoy en día. Y nada, quiero desearte toda la felicidad del mundo, que la vida te conceda todo lo que anheles y decirte que te amo, papá.